La actriz mexicana Angélica Vale confesó en el programa que tiene junto a su madre llamado Consejos Angelicales, que en varios trabajos que tuvo en el área televisiva, vivió experiencias muy desagradables por el trato que tenían hacia ella. Hija de la reconocida actriz Angélica María, la protagonista de La Fea Más Bella, dio a conocer algunas de las situaciones por las que ha pasado desde muy temprana edad, cuando era tan solo una niña, ya que apenas en el colegio le aplicaban la ley del hielo. La Fea Más Bella No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale click a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Cada sábado a las 7 de la noche, tvnctvmartilloyclavo.com presentan en vivo, de frente a la opinión pública. Un compendio informativo de los últimos acontecimientos acaecidos en América y el mundo. Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información. Te esperamos cada sábado a las 7 de la noche hora de New York. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada, como debe ser. ¡Suscríbete al canal!